En donde vivimos, el mundo es diferente. Apenas cuando llegamos a la ciudad, para nosotros es un mundo que no conocemos. Entonces, para encontrar personas en quien podemos confiar, es un poco difícil. Es dura la migración. Pues déjense cuenta, si una persona ya está sola migrando, tratando de hacer un futuro, que aparte tiene que luchar contra la discriminación, tiene que luchar por la pobreza que tiene, por el único sueño de superarse. Yo creo que debemos apoyar más a las personas que migran. Venir a enfrentarme con esta ciudad me hizo a mí crecer como persona. Vale totalmente la pena estar aquí y regresar a la comunidad y decirle a los pelados, a veces es necesario salir de nuestros territorios para estudiar, para regresar a nuestro territorio a fortalecer cosas y también enseñarle a la gente de la ciudad que estamos aquí para una mejor vida para nuestras familias y sobre todo para nuestra comunidad. Hay otros, muchos hermanos también que han sufrido lo que es el racismo, la discriminación, por el mismo usar un poncho, una ojegota, una huarca o una valleta. Lamentablemente somos discriminados y por esa discriminación no tenemos esa forma de crecer. Ciertamente el racismo y la discriminación es algo que está todavía muy arraigado, muy presente. Nos afecta bastante porque nos segrega de la sociedad y nos hace parecer como que fuéramos algo ajeno. como algo oculto que la sociedad no quiere mostrarnos. Creo que el primer mes que yo venía acá a vivir, mientras viajaba, primero el controlador pedía los pasajes así al momento que te bajas del bus, pero a mí me pidió al inicio, no sé si fue porque yo me venía vestida como estoy en este momento y siento que me discriminaba. Una vez yo estaba trabajando de mesera, uno de estos clientes que vino, básicamente yo era la mesera que la atendía y él me dijo, puedes traerme esto, esto y esto. Pasa el tiempo más de lo esperado, en un tono muy desagradable y despectivo, me dijo, que nunca más voy a volver a ese lugar, que porque aquí atienden indias, que por eso son lentas, que no saben lo que nosotros necesitamos. No pude llorar en el momento, sin embargo después obviamente caí en lágrimas porque no me esperaba esa respuesta. Siempre tenía que decir, no, no soy indígena para que no me discriminen. Mis papás me decían que no hable quichua con nadie y que si estaba en la casa igual hable en español, porque si hablaba en quichua me iban a discriminar. Hay un quiebre ahí, en el alma, en el corazón, en la psicología. Entonces, sí, esto de estar todo el tiempo quizás pendiente psicológicamente cuando subes al bus de ver a ver quién te agrede primero y cómo vas a reaccionar y imagínate toda tu energía ahí en eso. Y uno como, hey, pero es que usted ni siquiera se acerca a hablar conmigo, si usted no sabe quién soy, de dónde vengo y lo que yo tengo que hacer para estar estudiando allí. Y al hablar de una verdadera inclusión es conocernos, saber quiénes somos, tener idea y ganarse los conocimientos de qué hacemos, cómo somos, de dónde nacemos. Yo a veces le hago una invitación a la gente de aquí que a uno lo mira mal o que le dice cosas, de que vayan a mi territorio y que se van a dar cuenta cómo es allá. Así que allá nadie te va a decir nada porque vos no seas indígena o no. Y el vivir bien para nosotros es estar en armonía con el otro. Gracias. Gracias. Gracias.